BMW es uno de los que siempre sorprenden en el concurso Elegancia de Villa d'Este a los pies de los Alpes en Italia. Esta vez lo ha hecho con un concepto que nace de la unión entre el fabricante alemán y el diseñador italiano Pininfarina. El resultado, el BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé. Una berlina Coupé de grandes dimensiones que eleva al máximo el lujo, exteriormente destaca por los riñones característicos de la marca alemana, pero el diseñador italiano ha creado para la ocasión unos faros LED de menor tamaño y una defensa delantera de grandes dimensiones. El capó también sorprende por su tamaño y el habitáculo luce rezagado hacia la parte trasera del coche. En el lateral destacan las enormes puertas delanteras y se observan las siglas V12, todo un alarde de potencia. Rematando su perfil se encuentran las enormes llantas multirradio de 21 pulgadas. La máxima expresión de lujo está en su interior, que simplemente pasa con nota el apelativo de Premium. El diseño del habitáculo es idéntico al de cualquier serie 6, lo que varía es el uso de materiales nobles más propios de un Rolls-Royce que de un BMW. Láminas de madera natural, cuero y toda la tecnología que se puedan imaginar. Esperemos que BMW guarde algo de este modelo conceptual y que en algún futuro regrese la tan exitosa Serie 8.